Haz de cuenta que eliminó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir, ¿no? Y ella se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos. Cuando ella venía se quedaba conmigo y así. Y bueno, señores, todos sabemos que Julián y Juliana Figueroa tenían una relación complicada por la herencia de Joan Sebastián. Pero al final, recientemente, la hermana menor del cantante se despidió de él. Joan Sebastián tuvo ocho hijos, pero la relación entre los herederos del rey del jaripeo era distante y hasta un poco complicada. La muerte de Julián Figueroa reunió a varios integrantes de la familia de Joan Sebastián. Incluso hasta José Manuel Figueroa acudió para despedirse de su hermano menor. Pero la realidad es que la herencia de Joan Sebastián dio varios problemas para sus hijos, ya que no dejó un testamento. Julián había expresado en una entrevista que su papá le dio en vida un par de propiedades, pero no había recibido nada de su herencia. El hijo de Maribel Guardia manifestó que no era su intención pelear por la herencia de su papá, por lo que trataba de tener una relación cordial con sus hermanos. Pero, aunque él lo intentara tanto, sus hermanos no permitían la reconciliación. Julián y Juliana Figueroa eran cercanos, pero los problemas entre ellos iniciaron cuando hablaron de la repetición de la herencia de Joan Sebastián. Hace cuenta que eliminó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir. Y ella se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos. Cuando ella venía se quedaba conmigo y así. Según contó Julián Figueroa, Juliana fue quien tomó distancia y hasta lo dejó de seguir en redes sociales. Pero bueno, yo te digo, eso no cambia nada, que la quiero, que la quiero muchísimo. Pero pues sí, fue en el momento porque ella me eliminó a mí y pues yo sentí feo. Tras su lamentable muerte, Juliana Figueroa viajó de Estados Unidos a México para despedir a su hermano y compartió un mensaje de cariño para Julián Figueroa. Lo más bello del amor, Julián, se lleva en los corazones. Papá te espera. Pero todos le están recordando cómo se peleaba con Julián por allá en el año 2021, cuando en un live dijo. Me acaba de llegar un screenshot. Mi hermana dice que todo lo que yo digo es falso y que ojalá no manchara el nombre de mi padre y que ojalá me dejaran de creer. Ok, bueno, si no me quitaron mi casa, José Manuel tiene sus casas en Julián, ¿verdad? Julián, Las Palmas. Tú tienes una casa en Tabachines, igual como Deyabé, igual como Deyabé le corresponde a la casa que está al lado de Las Palmas, ¿verdad? Y a Zabel ya le dieron una casa ampliándola y una casa en Las Vegas. ¿Y dónde está mi casa? Porque yo no pensé hija. Porque yo no lo aparecí después. Yo viví en un matrimonio. Yo fui criada en un matrimonio. Entonces, si yo digo las cosas falsas, la verdad no gano nada. Y como ustedes dicen, yo vivo muy bien, gracias a Dios. Pero no por eso no me pertenece a lo que mi papá me ha hecho. Mira, lo que voy allí es, bueno, está bien, pero ¿qué me corresponde a mí? Porque mi papá tenía una colección de reloj, yo no tengo ninguno. Y ok, lo que me dejó es McAllen. ¿Qué me dejó? Ustedes vengan a checarme qué me dejó. Y si me dejó algo fue de mi mamá, no es mío. Eso es muy fuera y muy punta y aparte de mí que soy su hija. Igual como ustedes. O sea, honestamente, a mí no me han dado nada. O sea, si ustedes quieren creerse que han dado todo lo que ustedes dicen, creanlo. Pero no es la verdad. Entonces, a mí me da mucha tristeza que ustedes vivan en una burbuja de mentiras. Porque todo el mundo tiene su casa, excepto yo. Todo el mundo tiene todo lo que le pertenece, excepto yo, ¿verdad? Porque yo no importo. Porque yo no, o sea, no merezco. Porque mi papá, mi padrastro, vive bien y no necesita nada. O sea, no es esto lo que mi papá luchó y trabajó por tantos años. Así como lo disfrutas tú, ¿por qué yo no? O sea, si al final del día fue mi papá. Al final del día, como dije, yo no aparecí de la noche o la mañana, ni aparecí cuando mi papá falleció. Yo viajé contigo, viajé y hice y viví con mi papá. Nunca viví en una casa con él, así como tú tuviste la oportunidad de vivir con él. Pero, o sea, al final del día, yo también tengo su hija y yo no sé qué me pasa. O me vas a decir a mi papá, pero a mí no me dejó nada. Entonces, obviamente no. Y bueno, señores, por eso las redes sociales la tildaron de hipócrita. Porque hasta el momento de la partida de Julián, ella ya no mantenía una relación con él. Por más que él siempre le mandó mensajes de amor debido a los cercanos que eran. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Juliana está arrepentida por el tiempo perdido? En otros temas, ¿Quién es la viuda de Julián? Todo lo que sabemos sobre sus últimas horas de vida. Te dejo todos los detalles en este video.